Hola amigos y amigas de Firplac, como ustedes ya saben estamos estrenando nueva página web y quisiéramos mostrarles cómo ingresar a ella. Primero abrimos nuestro buscador preferido y en la barra de búsqueda escribimos www.firplac.com damos Enter y ahí podremos ver todas las opciones que tenemos para ti. Catálogo de hidromasajes, catálogo de baños, catálogo de cocinas y zona de labores. Solo tienes que dar clic en alguna de estas zonas y podremos observar todos los artículos que tenemos para ustedes. Así que entren y antójese. Gracias por mirar este video, dale clic a me gusta y compártelo con tus amigos. Gracias por ver el video.